Música Mi Buenos Aires querido, diría el recordado Carlos Gardel ¿Quién no quiere ganar en Buenos Aires? El trazado número 9, una variante que conjuga lo que es lo lento con lo rápido Con su secreto, donde había que ver quién se llevaba Y quién no quiere ganar en Buenos Aires Y quién no quiere ganar en el Oscar y Juan Galvez Que nos invitaba otra vez en el Coliseo Porteño a ver a sus gladiadores Y que querían subir al histórico podio Por eso acá empezamos a vivir lo que iba a ser Buenos Aires El Coliseo para el Turismo Pista En el comienzo, Cerretti se hizo con la punta Mientras que Salvi y Petraquini peleaban cuerpo a cuerpo por la segunda colocación Y más atrás, Nico Posco y Martínez se mantenían expectantes detrás de los pies La carrera no daba respiro Y Petraquini cometió un exceso Por lo cual era superado por Nico Posco y Martínez Por su parte, Brian Quevedo, Andrés D'Amico, Jonathan Baldinelli y Lucas Barbalarga Conformaban ya un segundo pelotón en esta fantástica clase de 3 En el quinto giro, la velocidad se interrumpió por un fuerte depiste de Pablo Melillo En el relanzamiento, las posiciones no cambiaron Pero en el séptimo giro, Cerretti se equivocó en el ingreso a los michos Y Salvi lo superó para ser el nuevo líder Y además, Posco, Martínez y Petraquini doblegaron al chaqueño en la misma situación Sobre la parte final de la carrera, Cerretti recuperó terreno Después de dejar atrás a Martínez y a Posco Este último hacía un trompo y quedaba retrasado Mientras que Martínez se colocaba tercero Lo cual le permitía llevarse una buena cantidad de puntos En su retorno a la categoría, Salvi se reencontró con el triunfo Secundado por Cerretti y Martínez La cuarta posición quedó detrás en manos de Andrés D'Amico Benedetti terminaba quinto Dentro de los 10 completaban Petraquini, Barbalarga, Quevedo, Ezequiel Bandinelli y Francisco Coltrinelli El campeonato, Martínez sigue siendo líder 216 puntos Escoltado por Benedetti con 209 Y Cerretti con 182 unidades En el arranque, Garbiglia hizo una largada perfecta Y capturaba la punta Mientras que Santiago Lantela se acomodó Segundo detrás del cordobés Por su parte, Pablo Vázquez perdió su lugar Con Santiago Tambuzzi Y luego tuvo que resistir el embate de Máximo Auchat En una lucha por la cuarta colocación Más atrás, Juan Pablo Vendez se tocaba con Maximiliano Ruiz El debutante que debía ingresar a boxes Sin la posibilidad de poder continuar en la carrera En tanto, el segundo pelotón Integrado por Martín Chico, Gastón Fontana, Santiago Paincho Y Matías de Petris Intentaba acercarse a los que peleaban por el triunfo La competencia no tenía cambios Pero Mariano Matías se despistó en la bajada del tobogán Y motivó la neutralización de la prueba Cuando la velocidad se restableció El campeón 20-20 de la edición Mantuvo a raya e intentó delantela Y que no perdía la vanguardia En la zona de la horquilla Paincho y Chico se entreveraban en un toque Y ambos quedaban detenidos en la cinta asfáltica Aunque podían volver al ritmo de carrera Luego, Guillermo Reyes Berger Se despistó en la parte final del escenario porteño Y produjo una nueva interrupción La bandera verde apareció en la última vuelta Y allí Garviglia desactivó el intento delantela Y después se benefició por la falla mecánica Que incompletó y complicaba al piloto de Balcarce Y esta situación le permitió a Santiago Tambuzzi Y a Maximo Gauchat pasar a los puestos de podio De esta manera, el cordobés alcanzó su tercer triunfo del año Y se convirtió en el piloto más ganador en la clase 2 Secundado por Santiago Tambuzzi y Maximo Gauchat El top 10 lo completaba Pablo Vázquez, Gastón Fontana Buen trabajo de Juan Cruz Paulides Alejo Cravero, Luciano González Y hasta el noveno lugar caía Santiago Lantela Y culminaba dentro de los 10, Andrés Calderón Por su parte, Bayala finalizó el sexto en pista Pero los comisarios deportivos los vieron culpables De la maniobra que lo involucró con Chico Y determinaron su exclusión de la competencia Al campeonato, Cravero sigue siendo líder 198 puntos Garviglia 191 Y González 188 puntos y medio Arrancaba la clase 1 con Villabriglia Haciendo una alargada limpia y tomando la punta Mientras que Canigelaro le virguló la posición de escolta Felipe Martini Por su parte, Joaquín Melo buscaba hacerse con el tercer puesto Y presionaba al de Roque Pérez Situación que le permitía a Santiago Leguizamón acercarse Sin embargo, un despiste múltiple Involucraba Germán Sastre, Conrado Zama y Eloy Murúa Entre otros, motivó el ingreso del auto de seguridad En el relanzamiento Villabriglia mantuvo la vanguardia Y empezaba a edificar una pequeña luz Sobre su perseguidor Que era Canigelaro el de Lobe El golpe de escena en la lucha por el campeonato Se producía por la rotura de un nomático De Agustín Gajate Que había alargado desde el fondo Y tuvo que pasar por los boxes Por su parte, Melo y Leguizamón Dieron cuenta de Martini en la entrada a los mixtos Y se metían en los puestos de privilegio Superada la mitad de la carrera Bernardo Pollo y Robén Arguisain Quedaron al costado del autódromo de la pista Y eso generó una nueva neutralización La velocidad se restableció a cinco vueltas para el final Y Villabriglia sostuvo la punta Seguido por Canigelaro y Melo Martínez y Husser daban cuenta de Leguizamón Pero el ganador en termas cometía un exceso En el tránsito de la primera curva Y terminaba en el pasto sobre el final Husser y Melo se engancharon Y esto lo capitalizó Ubiña y Joaquín Pereira Para ir a la pelea directa Por el último escalafón Y por los últimos lugares del podio Luego de 26 minutos de carrera Villabriglia alcanzó su primera victoria Dentro de la categoría Secundado por Miguel Canigelaro Y Adriano Ubiña La cuarta posición le correspondió al juvenil Joaquín Pereira y Melo Cerraban los top 5 Dentro de los 10 completaban Husser, Leguizamón, Tomás Marchesin, Nahuel Latapié Y Luciano Trevino Sin embargo, luego de la competencia Los comisarios deportivos recargaron Con un puesto a Canigelaro Por sobrepaso indebido a Melo Lo enviaron al tercer lugar En tanto Melo fue sancionado Con dos lugares Por maniobra peligrosa a Husser Y cayó al séptimo puesto El campeonato Ubiña continúa al frente 258 puntos Escoltado por Leguizamón Con 212 Gajate 200 unidades Así pasó Buenos Aires ¡Suscríbete al canal!